Mariano Melgar, Yaravíes, 9 Con que al fin habéis tomado la fatal resolución de abandonarme, al rigor de tus crueldades, al tormento más atroz, quieres matarme. Habéis pues firmado al fin la sentencia de mi muerte, dueña tirana, y yo tendré que beber el veneno que tus manos me han preparado. Venga el tóxico fatal, y acabe con mi existencia tan miserable. Has logrado ya tu intento, pues me ves yerto cadáver y sin aliento. Cubre pues mi amante cuerpo, con la gala que le es propia a aquel que ha muerto. Pero cruel, teme a mi sombra, que con voz horrenda y triste, siempre te nombra. ¡Gracias!